Hola Miko muy bonita y esta vez les traigo una nueva ruta muy poco turística y explorada aquí en la ciudad del Cusco y se trata de la ruta Aupis a Lapu Ausangate 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 y nada, la alcance me transportó mucho a muchos lugares me transportó, por eso a un lugar muy feliz en el Fabián y es como si quiera, que es lo que hay en un lugar en mi voz que está en el aire un aspecto que debemos de tener en cuenta es que en la cosmovisión andina en la región de Cusco, se considera a esta montaña como el álbum más influyente y más importante debido a la energía espiritual que emana además, que para las personas de la zona, el Ausangat es el origen del agua por ende de la vida y de los campos del lugar y más o menos, los campos del agua y sigue en el aire y sigue en el aire ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!